El problema es que aquí para todos se hace cura Este es mi pequeño helado de 70 pesos El Acuario Nacional de Cuba me sorprende igual que la mesa lo que está sucio Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal Yo soy Rosane, ay este pedo está molestando Seguimos aquí en La Habana, hoy ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar visitando el Acuario Nacional de Cuba como pueden ver ahí atrás Vamos a ver qué tal, en qué condiciones está este acuario en el día de hoy En los tiempos que estamos viviendo aquí en Cuba Entonces, quédense hasta el final de este video Que a lo mejor puede resultarle interesante Aquí está lo que vale, 20 pesos de interacción con delfiles 80, 40 El ticket Aquí pagamos Para ver los delfines son 20 pesos más que de entrada vale 20 pesos Interacción con criaturas marinas son 125 pesos Entonces, sería más o menos como un estimado de 200 pesos solamente por la entrada Interacción con demás, con las cosas A ver, esperemos que el Acuario Nacional de Cuba me sorprende igual que el Zoológico Nacional Que esperé ver una cosa y vi otra mucho mejor Cosas tan lindas, me encantaron Están preciosas Y lo principal tienen el agua limpia Lo que ya hubo ocurrente Se pierde un pomo A mí nadie me critica Porque con 30 años Porque con 30 años nunca he venido a un acuario Primera vez Primera vez Que yo vengo al acuario Así que ustedes me ven Como niño chiquito Y tenía que venir aquí Los manglares Están un poco chiquitas Ahí donde están Uy, te está durmiendo Estamos aquí Viene siendo así como Un mareconcito chiquito No sé Para que se puedan sentar aquí Y tirarse una foto Dino que puedan bañarse Porque veo esto aquí Digo yo, no sé Que sea para bañarse ¿No se ven a ver de fe? No, no No es moñazo, no hay No es moñazo, no hay No es moñazo No es moñazo, no hay No es moñazo No es moñazo ¿Tú trabajas aquí? Sí, dígame Sí, dígame Es un espectáculo Cuando tú bien entraste La vista principal La vista principal La más izquierda La última es más grande ¿De cuál más grande? Sí ¿De dónde? Sí La más izquierda ¿Estas cuáles son? La gran es más grande Las primeras son de los lóbulos ¿Viste? ¿Viste? Mira cómo se come En la propia cama Uy, qué rico Andamos preguntándoles Lo de los delfines Que es la reacción más bonita De aquí Porque no se ven tantas señalizaciones Como para ver Dónde es el show Las niñas chiquitas Encontrando al león marido Ay, mi vida Las cosas de comer Hay bastante Lo que claramente Tiene que venir Con bastante dinero Porque son la mayoría De cosas Particulares Que están arrendadas Aquí Dentro del local Creo que para niños Aquí es para todo Está lo de los animales Acuáticos Y los parques ¿No? No, son las 12 del día Voy a tomar Un helado Aquí Mi pequeño helado De 70 pesos De madre La mitad El vaso Para mí solamente significa un aguante De unos minutos Hasta ver los delfines Una cantidad de gente aquí enorme Toda esta cura Es para entrar a ver los delfines Que vamos a entrar a las 2 y cuarto Estoy viendo que también venden comida Así que bueno Voy a almorzar aquí El problema es que aquí para todos Se hace cura Tienen la cola en la sangre Mira, mira, mira Mira qué matas son Ahí viene, ahí viene Va a salir, va a salir Ya estamos al punto de los delfines Cuidado, huequito Oigan, yo me he quedado bastante sorprendida Sobre el acuario de acá nacional Porque yo había visto videos anteriores De este sitio Obviamente que me imagino Que en los dos años Que estuvieron inactivos Hicieron algunos arreglos Había visto videos de este sitio Y lo había visto caótico Decadente Pero está bastante bien Cierta que otro lugar Que necesita seguir arreglándose Pero bueno Por el momento Todo lo que he visto Bastante bien Hay que venir con bastante dinero Como todo ahora mismo en Cuba Lo que más me gustó Fue el espectáculo con delfines Y el poder tocarlos Me encantó Los delfines son unos animales Muy tiernos, muy bonitos Y el que más me gustó Y el que más me gustó Esa es la que más me gustó Amante ¿Eso sí? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Canela Canela Bueno, ya estamos avanzando un pedi café aquí, cappuccino, la mesa lo que está sucia. Bueno chicos, así vamos terminando el video del día de hoy, espero que les haya gustado, por favor comparten en sus redes sociales y nos vemos en el próximo video, chao, les mando un beso grande donde quiera que estén, besitos. Chau.